¿Qué tal amigos? Buenos días, Tijuana. Buenos días. ¿Estás listo? Listo, ok. Buenos días, Tijuana. Estamos aquí en la carrera Refugiados 5K. La gente está calentando. Estamos en vivo ya. Ánimo. Refugiados. Está observando. Observando. Corredor de 17 promedio. Lo veremos ahí peleando la categoría. Se están ya formando los corredores. Vamos a hacer un paneo. Aquí está. Miguel. Miguel Higuera. ¿Qué pasó Miguel Higuera? ¿Cómo estás? Pues bien aquí a ver qué sale. Este, ¿a quién has visto? De los Elite, dame nombres. Luis Esquins. ¿A quién? Luis Esquins. ¿A quién? Luis Esquins. ¿A quién? Luis Esquins. ¿Quién es él? Antes traía. ¿Qué tiempo tienen 5? No me acuerdo, pero trae el mundo. Igual que el mío. El Marroquí 2 está también. Marroquí 2. Pero mira, está Erick Gómez. No ido para allá. Erick, ¿qué podemos esperar de ti ahora, Erick? No, ahora es tranqui para la mañana. Yo también corro en Tijuana. Ok. Ahí está. Llegó Pablito. Pablito, ¿dónde vamos a ver las fotos hoy esta tarde? Mi bici, trate mi bici, trate mi bici, trate mi bici, trate mi bici, pues si no la ve? Por favor, Pablito, te la encargo. Aguas, aguas. Ahí también. Muñoz. Los fotógrafos. Va a dar un impresente. Va a dar un impresente. Estamos a 6 minutos. Fotógrafo, ¿dónde vamos a poder ver sus fotos más tarde? Están en el 24 ayuntamiento. 24 ayuntamiento. Ajá, ahí sale. ¿Así se llama la plataforma? Sí, sí, sí. Sí, Facebook. Facebook. Ajá. Ok. El municipio. Ok. ¿Su nombre a las cámaras? Héctor García. Héctor García. Tocayo. Héctor Flech Hernández. Gracias. A la orden. Ajá, Pablito. Calala para que veas, calala. Más de cerca sí se los puedo llevar. Ánimos, saluditos a todos. Tenemos 5 minutos. Calala, calala. No hay fotos porque hay huevo. Refugiado 5K. Estamos a punto de arrancar. Estamos aquí documentando en tres cámaras. ¡Venga, ven a ver las mujeres que se ve el ambiente! ¡Ven a ver las mujeres que se ve el ambiente! ¡Eso! ¡Tres cámaras! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Venga! ¡Saludos para José Canda cuando ve el gol allá en las levas! ¡Aquí otra vez! ¡A mi hijo José Canda cuando ve el gol allá en las levas! ¡Eso! ¡Ya dijo! ¡Eso! ¡Ya dijo! Miguel Liguera. Se estará peleando la punta. ¡Erik Gómez! ¿Piensas salir fuerte otra vez? ¡Nada! Ok. ¿Dónde está el que me dices, Miguel? ¿El que me decías? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Luis Spin? ¿El que trae la gorra Nike? ¿El Twiz? No, ya no trae nada. ¿No? No. ¿El que trae, güey? ¿Eh? ¡Un saludo para dar mi casada! ¡Don Robert! ¿El Twiz? El Twiz. ¡Qué trae! El Twiz. El Twiz. ¿Los números están subiendo? Del 18 de febrero Ok Desde ahí no le he dejado ¿Cómo estás en redes sociales? Estoy Pedro L. Rodríguez Para el que me quiera seguir Ahí estamos ¿En qué año tuviste tu accidente? En el 2019 ¿2019? Acabo de cumplir 5 años ¿Qué fue lo que pasó exactamente? El 19 de julio Me quedé Hice un arco eléctrico Me jaló el cable Alta tensión de la calle Me jaló el tubo Con el que estaba trabajando ¿En dónde? Ahí en los Maristos Cacho Ahí estaba trabajando Me entró por las manos Me salió por las piernas Y caí 6, 7 metros Me quebré toda la cadera Al lado izquierdo Inconsciente me supongo Paro cardíaco En el papá En el divino ¿En dónde te atendieron ese día? Primero me llevaron Al hospital de Los Ángeles Luego al general Luego a la clínica Uno donde fue Donde caí en coma Como una semana ¿Qué le dice a la gente Que cae en depresión? La gente que está a punto De suicidarse ¿Qué les dices? ¿Cuál es el mensaje? La verdad Lo mejor que pueden hacer Es platicar La verdad La depresión Y la tristeza Es algo inevitable Pero se puede tratarnos Es muy fácil decirlo Porque yo he cruzado por eso De hecho Antes yo entré a las carreras Porque yo estaba En una depresión De hecho Ok Pero si uno Entretiene su mente O busca otros Círculos positivos Todo eso Le puede ayudar bastante Así es Ánimo Seguir echándole ganas No queda de otra Eso Venga Pedro Ahí está Un testimonio de vida Viviente En el 2019 Perdió sus brazos Y aquí está Pudo haberse dejado caer En depresión Y no Aquí está En sillas de ruedas Lo voy a intentar Y lo he visto En muchas carreras Pedro Eres un ejemplo de vida Te felicito Señor Iván Por el clima No se pueden quejar Para nada ¿Qué le dices A toda esta comunidad atlética? ¿Qué les dices Iván? Que le echen ganas Estoy más que seguro Que la mayoría de ellos Está aprovechando esta carrera Para prepararse Para el medio maratón De otra manera Aprovecho Aprovecho la oportunidad De estar en tus medios Flecha Para saber que esta próxima semana Vamos a anunciar Cuando vamos a liberar Los números duplicados Para esta Esta viejísima novena Edición Desde el medio maratón Interes de Tijuana Así es Que estén atentos a eso Se van a liberar Se van a liberar Más de mil fácil Más de mil Un promedio entre 800 y mil Así es Hay que estar atentos a Flecha Ando preocupado Iván Hasta el chicles Hasta el chicles Se quedó fuera Iván Bueno vamos a ver Que hacemos con el chicles Flecha Algo bien Así es Saludos Vamos a incluir al chicles En el medio maratón Vamos a hacer todo lo posible Para que te chicles Y te flechas a un ladito Así es A ver que hacemos Pero algo Algo va a ocurrir Tenía pensado algo Iván Como él es especialista en 5K Nomás mostrarlo En la parte final Adornar Que adorne Que adorne chicles al final Vamos a trabajar Flecha Ahí está Saludos a todos Venga Iván Saludos Un saludo al Jera Ah claro Mi compa el Jera López Que es la que hace posible Todo este tipo de eventos Venga Iván A la flecha Medio maratón de Tijuana 28 de julio Así es Te vas o te quedas Ya dijo Iván Se van a liberar Más de 800 números Así que Tranquis Si te vas a alcanzar a inscribir Ánimo Ánimo Voseles está Voseles está Voseles está Venga, venga, calentando Moviéndose, moviéndose Refugiados 5K Iván, Iván Por favor, ahí está con la seguridad Agarrenlo Ok, le tengo Ok Ok, me informan que hay que seguir calentando Vamos esperando luz verde de la seguridad pública Me informa aquí Iván Y pues hasta que la Liga Municipal de Atletismo nos dé luz verde Así que a seguir moviéndose Estirando No pares de moverte Refugiados 5K Por una noble causa Levanten la mano ¿Quién trajo su producto de higiene? ¿O de comida? A ver Así es Mucho jabón Yo traje tres bolsas de jabón Nos cayó de todo Cayó toallitas húmedas Papel higiénico De todo Moviéndose, moviéndose Refugiados 5K ¿Te vas o te quedas? Un aplauso a las chicas allá arriba Mira, un aplauso a ellas Que están haciendo un gran trabajo Estamos en vivo y a todo color Los que van a estar aquí Esperando a sus familiares Pueden ver en la plataforma De Fletcher News TJ Estamos en vivo y a todo color Así que Un poquito de paciencia Esperando luz verde Este De la seguridad pública Para que todo esté en orden Bueno, ¿Qué les dice a toda esta gente? Que madrugó para estar aquí Refugiados 5K ¿Qué les dice a todos ellos? Gracias Gracias por estar aquí Acompañándonos Bueno, no solamente A A Se pasaron enfrente Pero en realidad A las personas refugiadas Entre ustedes Miren a su derecha A su izquierda Atrás Adelante Hay personas refugiadas Dos de chichas Son de Rubén Academia Traen abajo de 18 Traen abajo de 18 Rubén Los dos Por favor Rubén Son mis mejores gallos Rubén Por favor Sí, ahí está Ahí está, pásale Ahí está, pásale Tienes que estar los primeros días Sí, ahí está Tienen que estar los primeros días Si no, no te van a volver a pasar Comida de Colombia De Haití De Venezuela De Venezuela Y de Cuba Para que también La güera La güera Sí, ella Y ahora Les vamos a dar Unas palabras Helen Para que te pasen Frente Rubén Para la próxima Tienes que estar los primeros días En el tope Y la próxima te pasa al frente Chica venezolana Refugiada aquí en Tijuana Que quiere darles unas palabras Así que por favor Atención Escuchemos a Katherine Plesman Su nombre Las cámaras Su nombre Graciela Hernández Pasan a Graciela Y a Alma De Consuegra ¿Cómo se juntas para la foto? Hola, buenos días Muchas gracias por estar aquí Todos madrugaron Y eso se agradece muchísimo Y sobre todo Por la noble causa De apoyar ¿Cómo se juntas una foto? Cuando uno Una, dos, tres Júntese Tiene la idea De ir a otro país O sí A otra parte Por una nueva oportunidad De vida No sabe lo que Y lo más Una, dos, tres Es la integración De la comunidad Pasan a uno Dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Pasaron a siete Al frente En el selectivo Y a dos mujeres Porque su apoyo Es crucial Para que ellos Se puedan integrar En el trabajo Poder entrar a la educación Y les van a dar Una nueva vida Y muchísimas gracias Gracias a la liga Refugiados Refugiados 5K Son las 7.06 Por aquí van a salir Por aquí van a salir Y por aquí van a entrar 5K Pepito Pepito Presente Pues así la estamos viviendo Ya van a arrancar A tercer carrera Con el Se puede Todo lo que quieras Ah no La última El otro Comenzamos desde Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Arrancan Arrancan Refugiados Cinco Cinco Se empieza a conformar El grupo Puntero Pablito Presente Vamos a salir Del Crea Viene una Vuelta A la derecha Ahí está No Erick Gómez Usualmente Erick Gómez Jala el ritmo Desde un principio No viene a pasearse Desde Rosarito Ahí está Higuera Romo Top 10 Top 10 Jesus Le digo Ruben Razo Que Que tiene que ser en el top 10 Para volverlos a pasar Lanza el primer ataque Miguel Higuera Pero se le pone Codo a codo Mano a mano Zancada Zancada Romo Mejor conocido como Marroquidos Un apodo Que pesa Señores Bueno Nos vamos hasta el jardín El jardín De las fotografías El Edén Codo a codo Mano a mano Zancada Zancada Higuera Con cachucha Y celular en mano Increíble Anda de moda Eso de correr Con celular en mano Al estilo Richard Pérez Bueno Pero él viene Escuchando salmos Aquí Romo Lo que tiene que hacer Es paciencia Dejarlo Que Miguel Haga todo el trabajo Que él se desgaste Y nomás Coyotearlo Al final Ya sabemos Que a Miguel Higuera Se le acaba El gas En el último kilómetro Te jala bien 4 Pero ya del 4 Al 5 Se vacía Se truena Incluso Acá estos chavos Los veo bien Twist Grupo de persecución Este joven Lo veo bien Va a estar interesante El duelo Lo que tiene que hacer Romo Marroquí 2 Es paciencia Paciencia Ganar Con el menor Desgaste posible Ya que mañana Casi todos ellos Van a estar en Yo también corro En Tijuana 10K Mañana Estaremos ahí En galerías Apoyando A los germanes A yo también Corre en Tijuana Se estira Se estira El grupo Puso un ritmo Bueno Bueno Eso se le aplaude Eso le aplaudo A Miguel Higuera Que los trae bien Puestos Para jalar No sea chica No sea ruga Y eso Eso me gusta Al estilo Stipri Fontaine Sin miedo Al éxito Lanza un primer jalón Y abre 2 metros Lo sigue Erick Gómez Ahí está Higuera Pues puede que Hoy Higuera Me tape la boca Si gana Higuera Me va a tapar la boca Como olvidar Cuando ganó Pink Pink Run Pink Run Ahí en la En la tercera etapa Se cierra La vía rápida Nada cambia Todo sigue igual Es Miguel Higuera Que se estrena Con nuevo Nuevo club Enforecidos Enforecidos El Capi Vamos a ver Como viene El grupo De persecución Primer kilómetro Lo pasaron Cerca del 3 320 El primer kilómetro Twist Twist en cuarto Marroquí 2 Quinto Le gritan a Miguel Aguilar Aquí viene el sexto Y Vamos a ver como vienen Las mujeres 7 7 7, 8, 9 9, 10 11, 12 13, 14 13, 14 Venga Don Robert Vamos a ver Vamos a ver donde viene La primera mujer Debuta oficialmente hoy Helen Hernández Ya que en el cereal Fue como un entrenamiento Aquí viene la primera chica Ahí va la primera mujer Ánimo 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 Salman Con suegra Un enmascarado Dame nombres Pepito Venga Hop hop Viene el segundo Helen Aquí viene la segunda mujer Segunda general Helen Hernández De Runin Academia Bien Jala la carrasco Alma viene a unos 30 metros atrás Vienen dos mujeres atrás Ya rebásalo 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 Vete con carrasco Hay que remontar carrasco Ya Está Helen Hernández Con la casaca del Chicles Y carrasco Vienen remontando plazas Vienen rebasando Estamos aquí Básicamente Pues en el corazón de Tijuana Refugiado 5K Debuta oficialmente hoy Helen Hernández Viene el segundo general Y atrás vienen dos chicas Como a 30 metros Pepito Voltea Pepito Así es Bueno vamos a alcanzar la punta Vamos Hay que seguir remontando Hay que seguir remontando Ah no Helen es tercera Helen es tercera Ahí va Hernández La güera Tienen tercero Tienen tercero Está en podio Morita Bueno ahora sigámonos Vamos a ir a alcanzar la punta Con suegra El Máscaras El Camarón Hernández La güera Baja Baja Runin Salman Salman Aquí va la primera mujer Rubencito Rubencito Reaparece Pues un clima idóneo Estamos básicamente a unos 14 grados celsius Aquí en Tijuana Una mañana nublada Fresca Se presta para tirar fuerte No ha salido el señor El señor sol Y le voy al alcance A la punta En la última imagen Iba Miguel Higuera Punteando Don Robert De Runacademia Venga Runover Jala Jala Don Robert Estamos aquí ya Pasando la Nissan Y me voy a ir Hasta Pueblo Amigo Runacademia Jala Jala Jesus David No te quedes Vamos por el top 10 A ver Jesus Son Uno Dos Aquí van Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Van como en el once Y doce Vienen remontando plazas El Perris Venga Perris El Twist Perdió contacto Venga Twist Venga Twist Acá viene Romo Marroquidos Y hay tiro en frente Anímate Romo Anímate Anímate Traes para alcanzarlos Traes para alcanzarlos Romo Romo viene en tercero Tercero General General Tres para alcanzar la punta Vamos Cuarto General Cuidado Cuidado Más lento Quinto Sexto Y séptimo El Perris Aquí viene el octavo Ocho Nueve Diez Diez Once Doce Once y doce Aquí viene Trece Jesus Esther Trece David David catorce Jálate con el Jesus Ya Jesus Ven por ellos Vas en trece Jesus viene en trece Catorce Quince Dieciséis Venga David David Licea Vamos Viene Jesus Vamos Vamos Tienes que remontar En cuanto pases al de negro Vas a ser ya décimo Ve por Rivera El once Ve por el once Para que asegures el top ten Vamos Busca la tangente Viene una curva Ahorita vas en el once Vamos Rebasa estos tres Vamos Si puedes Trae ese entrenamiento Estamos aquí en Pueblo Amigo Saludos a Runin Academia Saludos al doctor Mish A Obesity Not For Me Al doctor Alberto Saludos a Tacos Barrios El Piolín Saludos a Carnitas Zamorano Allá en el Mirador En el Istecali Allá está Carnitas Zamorano Te lo recomiendo Los mejores tacos de carnitas Con Zamorano Te lo recomiendo Tacos Barrios El Piolín Los mejores guisados Aquí En Zona Río Por el Abraham Lincoln Un lado de Office Depot Para los de asada y de adobada Pues el Frank Tacos el Frank Te lo recomiendo El Perris Lo veo bien Venga Perris Pasando el Casino Caliente Los terrenos del Ingeniero Jorge Hanron Un saludo Al Ingeniero Jorge Hanron Acá viene Romo Romo sigue en tercero Pues me Romo me dijo Antes del disparo de salida Que Que se iba a guardar un poco Para La carrera de Yo también corro en Tijuana Venga Marroquidos Vamos Kilómetro 4 12.43 Bueno Pero No va a ser preciso Porque yo me regresé Ánimo Se hidrata Se hidrata Erick Gómez Venga Erick Erick Gómez Maestro de Educación Física Y aquí enfrente Miguel Higuera Bueno Miguel Si no se calambra Me va a tapar la boca Hoy me tapa la boca Miguel Higuera Viene dando el campanazo Viene dando el campanazo Me la jugaba con Romo El Marroquidos Y no Es Higuera Si no se calambra Ya tiene la bolsa Refugiados 5K Viene haciendo un carrerón Se estrena Con nuevo club Le va a dar el primer triunfo Con enfurecidos Increíble Con celular en mano Al estilo Richard Pérez No quiero pensar Que también Miguel Higuera Es brother Cristiano Creyente Trae el crono Es tuya Es tuya Miguel Ya es tuya Ya Erick Gómez ya reventó Erick Gómez ya reventó Ese carro Ese carro Ey Ey Calmado Calmado Ese pica Miguel Higuera haciendo un carrerón Y pues básicamente Estamos en lo que va a ser la meta Del medio maratón de Tijuana Aquí señores Es la meta del medio maratón de Tijuana 28 de julio Me confirma Iván Se van a abrir cerca de 800 Registros Se van a depurar cerca de 800 registros Tienes que voltear Te viene recortando Erick ya No te puedes confiar Erick Gómez tiene un cierre muy explosivo Último kilómetro Miguel Te vas o te quedas Es tuya Esta carrera es tuya Miguel Documentando aquí por Flecha News DJ Y en la plataforma de YouTube De Héctor Flecha Hernández Nos lo toma De lado para que vean La cadencia que lleva Lo veo bien Bueno que calificación le hacen Técnica del 1 al 10 Flecha News DJ Le damos un 9 Un 9 Por el motivo que no le doy el 10 Es porque no aprovecha su zancada Da pasos muy cortitos Para su estatura Su zancada es muy cortita Corre sentado Y casi no levanta las rodillas Pero trae frecuencia Trae cadencia Y trae mentalidad Lo más importante La mentalidad Es Miguel Higuera Se va a llevar refugiados Sin coca Y el tiro por las mujeres Va a estar bueno también Bueno Higuera ¿A quién le dedicas este triunfo? ¿A quién te lo dedicas? Venga Es tuya Ya mijo Ya es tuya Relájate Ya Erick Gómez viene a 100 metros Ya nadie te alcanza Es tuya Miguel Higuera Enfurecidos Su nuevo club Aguas Aguas Hey Hey Salmado Hey Lo que pasa es que no se iba a parar el carro Aquí viene el puntero Aquí viene el corredor puntero Es Miguel Higuera Estamos a 400 metros 400 metros Para llegar a la meta Y atrás de él Mil corredores Mil corredores Atrás de Miguel Higuera Se la va a llevar Es tuya Checa parciales En el celular Pablito Ocupa un Garmin El celular le va a afecta Ocupa un Garmin Voltea Espejea Es tuya Ya nadie te la quita Refugiado 5K Viene una vuelta a la derecha Es tuya Es tuya Es tuya Venga Miguel Checa parciales Tierra 17.30 17.30 Se la va a llevar Se la va a llevar Se la lleva Miguel Higuera 17.43 En segundo lugar Viene Erick Gómez El maestro de educación Física de Potros Cierra rumbo Cierra rumbo Ceci Que suena la matraca ¿Aquí van a entrar? Vamos a A ver como viene el tiro en las mujeres Refugiado 5K Ánimo La porra Cuarto Cuarto general Perris Quinto Perris trae buen nivel Fíjate para ser rehabilitado Perris La verdad Ya lleva 10 años limpio Viene haciendo un carro Quinto 6 7 8 9 10 10 Jesus Eres décimo Ya Cierra Cierra El de enfrente viene calambrado Viene calambrado Se viene agarrando la pierna Ya Puntas Dame una curva A tope Vamos Vamos Ve por él Te vienen recortando atrás Jesus No pierdas la plaza Ya Ve Ve Rebasa Ataca Vamos Vamos Jala Cierra Jesus Eso Va a ser noveno Va a ser Noveno Noveno Y décimo Con 19 24 Ahí entraron los primeros 10 Y nos vamos con la primera mujer Joel Cicuana Cicuana Cierra David Cierra David Don Robert Don Robert De Runa Academia Ánimo Cierra Don Robert Vamos a ver Helen Hernández Venía en tercero General Vamos Ahorita nos vamos a topar De frente a la primera mujer Aquí viene Salman Salman de Baja Rooney Pablito Cierra Cervando Ahí pasó Cervando Cervando Acá viene Rubéncito Rubén Rodríguez Que llegará a ganar muchas Muchas cargas Ahí viene la primera mujer Ahí viene De aquí la veo Ahí viene la primera mujer Ahí viene la primera mujer Ahí en casita Pongan el cafecito Y saquen el panecito Porque el duelo viene cerrado En mujeres Ahí viene Ánimo Ánimo Con cuidado Con cuidado Con cuidado Aquí viene Aquí viene Helen Carrasco ¿En qué lugar viene? Primero Ya ¿De qué lápiz son 400 metros? Como una vuelta Ya Lánzate Me confirma que Helen viene primero Va a ser su primer triunfo Ayúdale Ayúdale Jarrasco Ve con ella Jálate con ella Jarrasco Jala Helen Ya A remontar Venga Helen Vaya Vaya Estudio Estudio el triunfo Viene primero Viene primero Helen Hernández De Runin Academia Helen Hernández Mi hija Viene primero Síguela Polito Síguela Síguela Polito Vamos Una vuelta a la derecha Y de aquí 100 metros Vamos Lásate con todo Un cierre Una curva Vamos Vas a entrar por el lado izquierdo Mujeres por el lado izquierdo Hombres por el lado derecho Venga Julia Ahí está el listón Enfrente Cierra Cierra Julia Es tuya Cierra Es tuya Pues aunque me regañen Es mi hija Gana mi hija Su primer absoluto Gana Helen Hernández Venga Venga Helen Debuta con un triunfo Helen Hernández Se la lleva Primer lugar absoluto De Runin Academia Bien mija Bien hecho Camina Camina Hidrátate Ven Ven por tu medalla Debuta con un triunfo Helen Hernández Te hidratas Vamos Felicidades Su primer 5K Gracias Carrasco Gracias Gana Helen Hernández Debuta con un triunfo Primer lugar absoluto Increíble 14 años de edad Y Da el campanazo Ánimo Le pongo la patita Pon la casa Que es acá Fuerita Para acá Fuerita Muchachita Sí Gracias Aquí está Helen Hernández Increíble Ibas en tercero Remontaste Tercero Tercero Primero Ahí está La ganadora absoluta Se la lleva Helen Un aplauso a Helen Primer lugar absoluto En su primera carrera Increíble Ni yo lo puedo creer Se hidrata con Power Yo también me voy a hidratar con Power Ahí está la bebida del momento Ánimo Silvestre Silvestre me lo puedes abrir Por favor Corrió muy inteligente Sí ¿Qué le dices a Helen? Aquí la tienes ¿Qué le dices a Helen? Muchas felicidades Helen Helen te felicitan Ven hija Te felicitan Felicidades Felicítala Ahí está Corrió muy inteligente Sí Hizo un carrerón Excelente Felicidades Por ti hija Sí Gracias Ahí está Se hidrata Helen Se lleva el primer lugar absoluto Y se documentó por Flecha News TJ Con 14 años de edad Debuta Con primer lugar absoluto Helen Hernández En su primera carrera oficial Ahí está Tacos del Frank la felicita ¿Se ganó unos tacos ya Helen? Sí Dile tú dile ahí Tacos del Frank Ahí está Dile dónde queda Tacos del Frank Sancho Estaguada Sancho Estaguada Arre Ahí está Ahorita abra tu paso Traigo tu playera ya Listo ¿A qué hora llegas ahí? A las 2 Mañana yo también corro en Tijuana Sí 10K 10K 45 Ok Ahí está Vamos Ánimo Vamos Ahí está El Frank presente Tacos del Frank Los de asada de adobada Uts Para chuparse los 5 dedos Ánimo Así es ¿Alcanzas a ver el registro del tiempo Cuando cruzaste? Para empararlo Pero creo que hice 22 Casi 23 ¿Cuánto hiciste tú Carrasco? Tu tiempo Carrasco 44 ¿Cuánto tú? 22.44 Entonces Helen 22.34 Más o menos Ahí está Felicítela Ahí está Primer lugar absoluto La felicita Sus compañeros de una academia Don Robert La felicita David Licea Y el Chises Ahí está Y le van a tomar la foto ya del recuerdo El imbred Ahí está la ganadora absoluta Voltea Helen Aquí están Refugiado 5K Se la lleva David Licea Y Helen Hernández Con 22 y pico ¿Qué lugar quedaron? Yo noveno Noveno ¿Y tú David? Creo que lo hacía Ok Bueno ahí está Felicidades Pónganse ahí los tres juntos Son todos Rune Academia Para la foto del recuerdo Rune Academia Posando Una Dos Tres La foto del recuerdo Una más Una Dos Tres Una Medio cuerpo Una Dos Tres Ah ponles el cuadro El cuadrito El cuadro de refugiados Eso Métanse todos al cuadrito Como una selfie Pues como una selfie Volteando Carrasco no sale Una Dos Ahí Eso Bien Dense un fuerte aplauso Lo hicieron muy bien Gracias Sí claro que sí Ahí El cuadrito ¿Quiere foto del cuadrito? No vino el perro Sí ahí está ¿Tiene foto con los chicos? No ya Ahí está A ver refugiados ¿Quiere foto acá? Foto Refugiados Otra foto Una Dos Tres Eso Eso Venga Ahí está Ánimo Séptimo Felicidades Séptimo general Felicidades Top 10 Sí Muy buena carrera Chisios unas palabras ¿Qué te pareció? Me pareció bien Este Intenté hacer Una carrera inteligente Le dije al limit Que se viniera conmigo Para en el 2 y medio A ver si podíamos apretar Hasta 3.40 Ajá Y meterse en el top 10 Totalmente el limit Se quedó atrás No pude aguantar el ritmo Y en los últimos 100 metros Arribasé al que está En décimo lugar Y me alcancé A meter en el top El top 10 ¿Algún tiempo Que quieras compartir? Dice 19.25 19.25 Dice ¿A quién le dedicas Este top 10? A mi mamá Que me está viendo ahorita Y a mi papá Que está por aquí Así es Felicidades Noveno general Y Rubén Razo Dijo antes del disparo Si llegabas en el top 10 Ya te iba a empezar A pasar al frente Ahí está Felicidades El famoso El famoso Jesus Carrasco Unas palabras ¿Qué te pareció la ruta? Algo Bien Muy bien Pareja la ruta El clima Se prestó Al final Helen se te va Sí Se me fue Helen Venía a buen ritmo ¿Cómo la viste? Traía un buen ritmo No le aguanté el ritmo Al último Como en el kilómetro 4 Ya no le aguanté el ritmo Ok ¿Puedes compartir tu tiempo? Mi tiempo fue de 22.44 Y en Tijuana 5.000 ¿Cuánto hiciste? 22.26 Ahí está Felicidades Carrasco Gracias Bueno Helen Unas palabras Tu primer triunfo Cuéntanos Cómo la viviste En la ruta Ibas en tercero Cuando te grabé un poco ¿En qué momento Remontaste plazas? Como en el kilómetro 3 Creo que Arriba Una de camisa rosita Que no me acuerdo Cómo se llama Creo que estaba en Tijuana 5.000 Y luego ya como En el kilómetro 4 Rebaseé a la güerita Y ya nomás me fui Pero me estaba vomitando Como 100 metros antes Y como en el kilómetro 400 Me estaba también vomitando Y como llegué también Ok Perfecto ¿Qué te pareció la ruta? El circuito ¿Tuvo rápido o pesado? Rápido A mí se me hizo rápido Tampoco había tantas curvas No había Ok Bueno ¿A quién le dicas este triunfo Helen? A mi papá A mi mamá Y a mi hermana Eso Mándale saludos a Hannah Hola Y a tu mamá pues Mándale saludos a tu mami Ah no Que se lo dedico a ella Y que la quiero mucho Eso ahí está Ahí está Ahí está Aquí están sus compañeros Pónganse llegó Trujillo Una foto Trujillo una foto De equipo Ahí está Ponte ahí Carrasco Ponte Carrasco Rune in academia De izquierda a derecha Carrasco Helen El David Trujillo El Jesus Y Don Robert Y el Chelis Ahí está el Chelis Faltó Romo El Marroquí 2 Llegó Gloria Gloria Vente para la foto Gloria a Dios Llegó Gloria a Dios Primero General 22 22 minutos Irme tercero Y remontó plazas Hola Acá está Es todo Su nombre Las cámaras Su nombre Estefany Estefany ¿Qué edad tiene Estefany? 12 12 Felicidades Ponte con Helen Helen ponte con Estefany También de Rune in academia Las dos Ahí está Estefany Y Julia Tienes 12 años 12 y Helen 14 Ahí está Bien hecho Felicidades A las dos Ahí está Jaimito El pianista Saludos Saludos A Flecha News Gracias Pianista Gracias Buena corridita Así es 5.1 Puedo haber vivido Porque Esta ruta Ya la hemos corrido Era más de 5 5.1 Yo creo 5.1 Ok Perfecto Ahí está Ahí está el pianista Así es Pues desde Tecate Si vinieron Desde Tecate Si vinieron Desde Tecate Su nombre Las cámaras Saludos Mi nombre Carmen Barragán De Tecate Eso Ánimo chicos Actívense Es todo Carmelita Barragán Presente ¿Alguien trae Garmin? ¿Alguien puede decir cuánto marcó la ruta? ¿Me pueden decir cuánto marcó la ruta? Por favor 5.200 Ok Entonces 5.200 Entonces Helen Su tiempo Va a ser Aproximadamente 21 minutos Ya que Corrió 22 Como 22 y pico Y 200 metros 18.50 Quitándole los 200 Ok Quitándole los 200 18.50 Ok Perfecto Ánimo ¿Cómo andamos? ¿Cómo te fue? Muy bien 22 minutos 22 minutos Ah pues ahí vas cerca Con mi hija Ahí vamos Casi llegamos a la misma venta Felicidades Ah gracias Buen trabajo Sí gracias Si ahorita Ahorita nos juntamos Ahorita Ahorita nos vamos a juntar Chicos ¿Nos se quieren apoyar a Pedro Con una paletita? ¿Una paletita? Una paletita Pedro Para apoyarlo Ahorita Ahorita se arma la machaca Son paletas de mano Ahí está Paletas de mano Paletas ¿Cómo las das? A cinco Los que gusta cooperar ¿Paletas que si le apoyan a Pedro? Ahorita Ahorita vienen llegando Ahorita están llegando Están llegando Ahí están los Con la playera de chicles ¿Ven una foto? Con la playera de chicles Los tres Una, dos, tres Una cuerpo completo Una, dos, tres Una, dos, tres Otra Una, dos Ahí Tres Otra, otra Eso Bien hecho Pues ahí está Así la estamos viendo Acá está Eric Romo Tercero general Romo Tercer lugar general ¿Cuál fue tu tiempo? Creo que el 18.01 Ahí marcó ¿Le metiste todo ahora? Me teníamos un poco cansados Sí Pero por lo del jueves Que corrimos los cinco Y el kilómetro Oh, sí, cierto La de normal fronteriza Ahí está Romo A ver Romo Póngate con ellos Aquí la del equipo ¿Dónde está Miguel? ¿No has visto a Miguel? A ver Helen Una foto aquí con Romo Volteando Una, dos, tres El chicle El chicles Una, dos, tres Una, dos, tres Ahí está Romo, ¿cuál fue tu tiempo? 18.01 Marcó el tema Ah, no Yo no sé Ah, ni lo paré Ok ¿Cuánto te marcó la ruta? El chicle dice que era 5, 200 Ahí también No paré el tiempo Ni el reloj No te checó Pero si marcó Creo que eran cinco Y algo, ¿eh? Eran cinco, doscientos ¿Cuánto te marcó a ti? Cinco, cinco, mil ochocientos Sí, era más Sí, era más Ok Ahí está A ver, dime a esa higuera Para entrevistarlo Búscame a Miguel higuera Para entrevistarlo Miguel higuera Miguel higuera Están llegando los corredores Hidratan con Power ¿Animalio? Ánimo Esta Gloria Alma Póngase ahí Castillo La foto Una, dos, tres Volteando Una más Una, dos, tres Eso Felicidades Estamos aquí En Refugiados 5K Es el ambiente Que se está viviendo aquí Y aquí hay Unas fotografías Este Les voy a leer un poquito De lo que dice Dice La incorporación De personas refugiadas A la economía formal Se traduce En una contribución anual De 187 millones De pesos mexicanos En impuestos Y contribuciones estatales Sabías que las personas refugiadas Cuentan documentación Para trabajar formalmente ¿En qué lugar fue? No miré ¿En qué lugar fue? ¿Es tuyo? Sí ¿En qué lugar fue? ¿Helen? Primera Primero ¿En segundo? Ya no miré Es que yo me vine para acá ¿Qué tiempo hiciste? Es que ya ven atrás Creo que la Hernández La güerita Yo venía atrás de ella Graciela Hernández Una güerita En segundo Graciela yo me la miré En segundo Ya en tercero No alcancé a ver Pero Graciela la miré En segundo Tal vez tú eres tercero Saludos Saludos Ánimo ¿Cómo andamos? ¿Está bien? Están en sarjado de las pinturas ¿Sí? ¿De las pinturas? Sí Ah, órale ¿Tu nombre entonces? Martín Martín ¿Esas pinturas son tuyas? Él es el responsable Ah, ok Ábrale, órale René René Unas palabras aquí ¿Son fotografías o pinturas? O ambas cosas Son fotografías De distintos lugares Donde trabaja el ACNUR Y son la mayoría De personas refugiadas Igual Deje Le hablo a la persona de medios A ver si también puede Darle algunas palabras Pero sí Básicamente son Fotografías Que buscan ilustrar un poco Pues La diversidad De las personas refugiadas En distintos lugares Donde viven ¿En dónde está el refugio? ¿En qué colonia? Bueno, aquí en Tijuana Hay varios Más de 30 albergues Ah, más de 30 albergues Si no es de un lugar específico Son de distintos puntos Ah, ok Del país Ok, sale Gracias Dice Les voy a leer lo que dice ahí Dice ¿Qué puedes hacer ¿Qué puedes hacer para apoyar A una persona refugiada? Infórmate No fomentes el odio Y empatiza ¿Has probado comida De otros países? Te invitamos a visitar El mapa de comida Migrante y refugiada De la ciudad El chicle ¿Dónde está el chicle? El chicle Está descansando ahorita A ver, este me lo brinqué Dice Las personas refugiadas Entrevistadas mencionaron Que lo más que les gusta De Baja California Es el acceso al empleo La comunidad El clima y la educación El 85% De las personas refugiadas En Baja California Manifestaron su intención De establecerse en el estado 14% aún no decide Y solo el 1% desea mudarse O sea que el que llega a Tijuana Se queda En promedio Una persona refugiada En Baja California Está ganando 9,611 pesos al mes Sin embargo Solo el 44% Tiene acceso A una cuenta bancaria La multiculturalidad De personas refugiadas Es amplia En Baja California Se han registrado 45 nacionalidades diferentes El 70% Corresponde Principalmente A países como Honduras Venezuela Haití Y El Salvador Eso Ahí les traigo los geles Ahorita Sígueme No, de una vez De una vez Vente No estoy aquí A jugar A jugar A jugar ¿Qué es? ¿Lotería? Es adivina el personaje Queremos saber Si saben quién es una persona refugiada Y quién no A ver ¿Quieren jugar? Sí Adivina el personaje Les voy a pasar Aquí entrenamos martes y jueves Clases presenciales Llegó Yaya Hola Llegó Yaya Nos fue muy bien Eso Me dijeron que eran más de 5 7, 200 5, 200 5, 200 ¿Cómo les fue? Muy bien ¿Y mañana dónde vamos? ¿Mañana dónde vamos? Corro en Tijuana Yo corro en Tijuana 10K Así es ¿Tú también Alma? ¿También vas a ir? Ah, ok Ahí está Foto, ponga así Para la foto del recuerdo Voltaen ¿Recuerda? Un segundito Un segundito Espérense No se muevan Ok Una Dos Tres Una más Una medio cuerpo Una, dos Tres Una más Eso Desen un fuerte aplauso Lo hicieron muy bien Aquí estamos Así la estamos viendo Aquí traigo tus números Alma De una vez De una vez De una vez Alma Ahí está Bueno Voy a terminar la transmisión Voy a voltear la cámara Este Ánimo, ánimo Bien Bueno Nos vemos mañana En Yo también corro en Tijuana Diez kilómetros Transmisión en vivo Por Flecha News TJ Con las tomas rudas Al corazón del running Te vas o te quedas Dame nombres ¿Quién crees que gane mañana? Habrá premios en efectivo El chicles Dicen que el chicles Así es Ánimo, ánimo Ánimo, brisita Estos folletos Que están dando ¿Qué es? Son del ACNUR Ok El actor comisionado De las Naciones Unidas Para los refugiados Ok Ahorita Ahorita La barro La gasta de oficina De ACMARA Ah, ok Flecha, ¿verdad? Sí, pues algo que quiera agregar aquí Para educar a la gente En sí Este Dónde se quedan los albergues Háblenme de refugiados Sí, muchas gracias Muchas gracias Flecha Gracias por Apoyar a esta iniciativa Al ayuntamiento A Canacintra Los adunos Al COLEB Es el tercer año Que estamos organizando esta carrera Y la organizamos En este día Siempre Así es Que es el Día Mundial del Refugiado Fue el 20 de junio Entonces buscamos el sábado Más cercano Para realizar la carrera Y sensibilizar Y reflexionar Acerca de la situación De las personas refugiadas Del mundo Ha sido 12 años En que se ha estado incrementando La cantidad de personas desplazadas Que se ven obligadas a vivir Desde sus hogares A causa de la violencia Esto es Lo que es una persona refugiada Es básicamente alguien Que se vio obligado A salir de su lugar de origen Y que no puede regresar Porque ha subido Su libertad O su libertad Está en riesgo Y busca un nuevo lugar Donde vivir Y un lugar de protección Sí Y bueno México Durante mucho tiempo Se pensó que era un lugar de tránsito Pero en realidad Cada año Se identifica Que es más y más Un lugar de destino Donde la gente quiere quedar Donde lo ve como un lugar Solidario Abierto Donde reconstruir sus vidas Y Tijuana Es uno de esos lugares Que también Ha incrementado La cantidad de personas Refugiadas Que se quedan Sí En 2019 Fueron solo 40 Las personas que pidieron La comisión de refugiado Aquí en Tijuana El año pasado Fueron 4.155 Y estimamos Que hay cerca de 17.000 De las cuales Varias están hoy En esta carrera Y nos alegra muchísimo Y obviamente Cuando una persona refugiada Llega Llega Claro Con todo su conocimiento Con toda su experiencia Pero Llega Pues a un nuevo lugar Y lo que necesitamos Hacer En En Las ciudades A donde están llegando Es darles una acogida Mucha solidaridad Ayudarlos a integrarse Finalmente Nadie elige Ser refugiado Uno nunca sabe Cuando un día Para el otro Tal vez tenga que salir De su hogar Pues buscando la protección De su familia Y de uno mismo Entonces Agradecemos Realmente A todos los que llegaron Hoy aquí A montar su solidaridad Con las personas refugiadas Hacer su donación Este año Estamos donando O estamos pidiendo Donaciones De artículos De limpieza Y de higiene Particularmente Para bebés Porque cada vez Son más Las familias Que llegan En esta situación Y obviamente Imagínense Hacer un viaje Durante semanas Solamente Con una maleta Y llegar Y pues Muchas veces Necesitan Apoyo Particularmente Cuando hay familias Niños Pequeños Bebes Entonces Hoy día También agradecemos La participación Las donaciones Las estaremos Entregando A personas Refugiadas Que se están quedando En Tijuana A través De Proyecto Salesiano Uno de nuestros socios Ellos tienen albergues Y además de eso Trabajamos En la de Luciano Carranza En el centro Multiservicios Dando atención A todas aquellas personas Que quieren quedarse En Tijuana Que quieren solicitar La condición de refugiado Pero también Las personas mexicanas Por ejemplo Que llegan De otros estados Eso es lo que te iba a preguntar Alguien por ejemplo De Oaxaca Y se queda aquí En Tijuana ¿Se le considera refugiado O tiene que ser a fuerzas Alguien de otro país? Es así La condición de refugiado Se da cuando alguien Cruza una frontera Internacional Ah, cuando cruza Una frontera internacional Ok Sí, por eso hablamos Tanto de extranjeros De extranjeros El desplazamiento Registrar a sus hijos De las escuelas Prestar empleo Acceder a documentación Y en general Informarse De cómo reconstruir Su vida en Tijuana ¿Algún teléfono Para alguien que quiera apoyar? Y su nombre a las cámaras Para terminar la entrevista Claro, yo me llamo Yo me llamo Podemos contactarnos Para articular la respuesta A los refugiados Sale, gracias Ahí estamos Ánimo Vamos a terminar la transmisión Sale, me despido Nos vemos mañana En Yo También Corro en Tijuana Felicidades a todos